Hoy la máxima estaba estimada en 13 grados, pero se registró el comienzo del día. Hoy en la tarde, como mucho, llegaremos a 12 grados de temperatura. Así que una jornada que tendrá poco cambio de temperatura y fundamentalmente ambiente ventoso. Hace la noche, donde esperamos ya el mejoramiento en las condiciones de tiempo, y ya pasando el pronóstico extendido, les contamos que el viernes se mantendrá con buen tiempo, todavía con viento moderado del sector sudoeste, va a generar una mañana bastante fría y con baja sensación térmica. La mínima será de 4 grados, pero si tenemos en cuenta la sensación térmica, podemos estar por debajo del 0 grados. La máxima se recupera, se ubica en 16 grados durante el día viernes, y hacia el fin de semana, ya el viento estará ubicado sobre el sector noroeste durante el sábado, generando ascenso de temperatura. Seguimos manteniendo el cielo con muy poca nubosidad, esto va a generar una mínima de 6 grados y la máxima de 19. Domingo, que continúa con poca nubosidad, fin de semana pleno sol, con muy buenos valores de temperatura, ya que la mínima para el domingo será de 7 grados y una máxima de 18. Son temperaturas muy agradables, apenas por encima de los valores normales para lo que es el mes de julio. Bien. Frío, frío, mañana, entonces. Frío, frío, mañana, con mucho viento, y hay que pasar la tarde de hoy, porque hoy, digamos, la máxima va a estar fría, no vamos a superar los 12 grados de temperatura, y si no hay el viento, la verdad que frío va a ser lo que más se va a sentir, será durante esta tarde y mañana en la mañana.